Y vamos a bailar Lobos de la Sierra Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven, ven mi dulce amor para abrazarte Acércate más y más para abrazarte Música Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven, ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Música 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 Música